Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologista Apprentice. Fosena cinos, mejor conocida como la vaquita marina, es el mamífero marino en mayor peligro de extinción. De 245 individuos existentes en el 2008, ahora solamente tenemos alrededor de 30. Esta especie de marsopa es endémica de la parte norte del Golfo de California, es una especie endémica de México. E históricamente su población ha declinado por causa de la captura accidental en redes agalleras. La pesca ilegal con redes agalleras de un pez que también está en peligro de extinción, que es la totoaba, de nombre científico totoaba magdanali, ha resurgido en la zona de distribución de la vaquita. El lucrativo y oculto mercado de fauna en China por la vejiga de la totoaba probablemente ha incrementado la mortalidad por captura accidental de la vaquita en una cantidad desconocida. El monitoreo preciso de la población por medio de censos visuales es muy difícil, ya que las vaquitas son súper tímidas por naturaleza y actualmente se han vuelto tan raras que las tasas de avistamiento son bastante bajas. Sin embargo, hay un estudio en el cual por medio de chasquidos de ecolocalización pueden ser identificadas de manera precisa con detectores acústicos especializados. Las detecciones acústicas obtenidas el año pasado confirman que la actividad de la vaquita declinó en un 80% entre 2011 y 2015, en la parte central de la distribución de esta especie. El gobierno de México está haciendo cumplir una provisión de emergencia para el uso de redes agalleras en toda la distribución de la especie para prevenir su extinción. Esta especie, como ustedes lo saben, está críticamente amenazada, pero hay opciones de cómo podemos ayudar a la vaquita. Primero, compartiendo esta información y alertando a la población en general sobre la situación de esta especie. Y la segunda, sumándonos a esfuerzos de diversas organizaciones. En este caso, The Violet de Aprendiz se suma al proyecto Expedición Vaquita 2017 y tú también puedes ayudar. Así que visita www.explorandolavida.com para enterarte de este increíble proyecto. Y si quieres apoyar, dirígete a donadora.com buscando Expedición Vaquita 2017, en donde puedes hacer una donación voluntaria para este proyecto. Con tu donativo, este equipo podrá ser capaz de monitorear a las vaquitas marinas y crear información científica para planes de protección para esta especie mexicana. Por favor, ayúdanos todavía estamos un poco lejos de la meta. Todos los links para este proyecto los voy a dejar abajo en la descripción. de dónde podemos ayudar, dónde están los links de donadora, explorandolavida.com y juntos salvemos a la vaquita marina.